Hola, ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo en este viernes. Viernes en el que tuvimos en el termómetro los 32 centígrados, 2, 2 arriba de la temperatura promedio para nosotros en una fecha como esta. Vamos a ver lo que hay hacia las próximas horas. Comenzamos con el escenario que tendremos en cuanto a precipitaciones que vemos que regresan otra vez para acá, para con nosotros. Y así nos vamos a San Cristóbal, donde el termómetro estará entre los 21 y 22 para estos próximos tres días. Comitán con el termómetro en los 26, baja un poquito hacia los 25, prácticamente ni se nota para el lunes. Villaflores entre 33 y 34. Ahora bien, lo que estamos esperando aquí para Tuxtla Gutiérrez, temperatura en este sábado en el rango de los 31 centígrados. De ahí nos vamos a los 32 y nos quedamos así todavía hasta el martes y vuelve a bajar otra vez el miércoles hacia los 31 grados. Las temperaturas mínimas, la verdad es que sin mucho cambio, en el rango de los 20 a los 22 centígrados. Y cerrando la semana con consejos para su hogar, usted quiere que su espejo dure limpio durante más tiempo, en lugar de limpiarlo con amoníaco, utilice alcohol. Alcohol del que utilizamos para curar las heridas, va a ver cómo queda mucho más limpio y queda sin empañarse durante tanto tiempo. En formación del estado del tiempo hay algo más. Como siempre, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.